Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio más del reto de la isla. Bueno, nos habíamos quedado más o menos por aquí. La pobre está vomitando porque el embarazo va bastante en progreso, ¿vale? Y dices que necesita un poco de higiene. Ven aquí porque, como veis, tienen nuevos atuendos y tienen un rasgo nuevo. ¿Qué ha pasado? Bueno, si no habéis visto el vídeo anterior a este, hice un makeover, un cambio más o menos. A los dos protagonistas, tanto a Luna como a, se me olvida el nombre, como a Joel. Madre mía, Mario. Como a Joel. Los hemos cambiado el rasgo, uno le he puesto el rasgo loco, otro melancólico. Ya os explico por qué en el vídeo del makeover, pero los he cambiado de ropa porque ya llevan más de cinco meses en la isla, ¿vale? Más de cinco meses en la isla perdidos y, oye, pues las ropas se les han roto, ya no tienen ropa donde ver. Las maletas que trajeron, pues se habían perdido en el fondo del mar. Han tenido que fabricar ropas con las plantas. Bueno, un desastre. Ya no tienen zapatos. Como veis, van sin zapatos y los pies los tienen llenos de mugresita, ¿eh? De caquita. Pero bueno, no importa. Y mirad, del embarazo ya se va anotando bastantito, bastantito. Mirad qué tripita me tiene ya nuestra querida Luna. Por cierto, me he puesto la cámara, ¿vale? Para así podéis ver también el tema de los dados. Cuando salga, no os prometo que haya cámara todos los días, pero mientras pueda, pues habrá cámara. Este es el outfit de Luna de diario. Madre mía, estás un poco fatal, fatal. Vente a la isla, ¿vale? La tenemos por aquí. Vente hacia aquí a la isla y tenemos que comer de manera bastante urgente. Vamos a encender el fuego, ¿vale? Para cocinar porque tienes hambre. Joel, hijo... ¿Qué vas a hacer? Escultura de conejito. Bueno, venga, te dejo y así vas practicando, ¿vale? Pero había hecho un taburete. A ver qué taburete has hecho. Porque me parece a mí que lo has hecho demasiado moderno, ¿o qué? ¿Dónde está? Aquí, inventado y familiar, Mario. Lo ha hecho hiper mega moderno, ¿le veis? Yo quiero un taburete como estos. Bueno, me lo voy a guardar por lo de ahora, ¿vale? Por lo de ahora. Y os dije que lo de las ramitas, ¿vale? Tenemos 40 ramitas ya. O sea, podemos hacer la cabaña. Así que hay que ir pensando... De hecho, la debería de hacer ya, la cabaña. De hecho, lo tengo aquí. Las normas del reto. ¿Vale? 40 ramitas pone que son... Madre mía, Mario, ¿dónde estamos? Aquí. 40 ramitas son una cabaña sin amueblar. Cabañas sin muebles. Voy a tener que ir pensando... No sé si hacerlo en un vídeo aparte, ¿vale? Una cabañita. Pues no sé, por aquí o por aquí. Así entre esto y hacer una especie de entrada. Creo que lo voy a hacer en un vídeo aparte, ¿vale? Como una especie así rapidito. Así que próximamente veréis a hacerme la cabaña, ¿vale? Porque sí que la quiero hacer y canjear por las 40 ramitas. Que, por cierto, tenemos ya... Tenemos ya... Tenemos 47. Lo cual es maravilloso y estupefantástico. Vale, ¿dónde estás, guapa? Un poco lenta, ¿eh? Tu vida, pero bueno. Bueno, en el episodio anterior conocimos a algunos miembros de la tribu. Que se les veía el cimbel por debajo del taparrabos. ¡Qué susto! Me pegué. En serio, no sabía que el taparrabos venía con regalo debajo. O sea, muy fuerte la vida. Pero bueno, no importa. A ver, bueno. Mira la barba que le ha crecido ya a nuestro Joel, querido. Mira qué barbita tiene ya. Me encanta. Es maravillosa. Y bueno, pues sí. Van descalzos con sus pezuños más sucios que yo qué sé qué cosa. Pero bueno, uno se tiene que acostumbrar a hablar. A andar descalzo. Venga, guapa, ¿qué es para hoy? ¿Vas a hacerlo hoy, mañana o cuándo? Mira por dónde va. Ahí estoy corriendo. Ha decidido crear una movida muy extraña. A ver, guapo. Ponte... Bueno, este tiene el rasgo de loco nuevo, ¿vale? Porque al estar tanto tiempo en la isla, pues se ha vuelto un poco más jara, ¿vale? Y ella, ella tiene el rasgo de melancólica porque va a echar de menos todo su yo anterior de antes de llegar a la isla. Recordad, abajo tenéis la historia en la descripción que eran personas, pues, pudientes. Tenían dinerito y tenían una vida bastante cómoda. Les gustaba mucho viajar, bla, 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 bla. Hasta que tuvieron el accidente fatídico este que, vamos, qué mal, qué mal. Tienes hambre también, pero... Bueno, ven. Ya que va a encender esto, el fuego, aquí está. Ponte a asar pescado. Venga, todavía tienes pescado tú, madre mía. ¿Tú qué estás asando? ¿Un perrito? Vale, venga. Vamos a hacer cositas. Creo que hoy, si nos da tiempo, también vamos a ir a explorar la isla hacia aquella zona de allá, porque hay cositas. O igual nos vamos a los acantilados, ¿vale? Que también puede ser maravilloso. Y, bueno, pues eso. Míralos aquí. ¡Lalala! ¡Súper hermosos mis dos náufragos! ¡Ay, madre! Está Majara, Majara. Contarse una historia. ¡Madre mía! Tanto tiempo en la isla solo le ha venido un poco mal al asunto, ¿eh? Pero bueno. ¡Dale! Ahí hablando solo. Como si no hubiera un tomorrow. Bueno. El caso, van a ser papás ya dentro de poquito. Y... ¡Oh, my God! ¡My God! Tenemos que hacer la cabaña antes de que nazca el bebé, para que por lo menos esté refugiado. Así que... ¿Qué ha pasado? ¿Lo habéis escuchado? Mirad el cielo. ¡Qué bonito! Bueno, el caso. Que sí, la cabaña la voy a hacer. No sé si voy a descargarme algo de contenido personalizado. Para hacer la cabaña un poco más realista. Dejadme en los comentarios si queréis que use un poco de contenido personalizado para crear la cabaña. Y que sea un poco más amena. Y que sea amena con el entorno. Quiero decir, que sea así como pues de ramitas o cosas así. Y si sabéis alguna web o algo, dejadme en los comentarios para echarme un vistazo y descargármelo, ¿vale? Y luego hacer el vídeo aparte de creando la cabaña. ¿Qué os parece? A mí me parece maravilloso. A ver si come, guapa, y necesitas luego ducharte un poquito. Así que te vas a lavar las manos ahí hasta que consigamos una ducha. Aunque ya sé que hay duchas por ahí, pero ahora mismo pues no me apetece irme. ¿Sabéis lo que os digo? No me apetece. Esta planta, aquí hay plantas que están un poco reguleras. Míralo. Necesitan regarse esto, pero vamos. Como si no hubiera un tomorrow, pues ahora lo tenemos que regar, ¿eh? No nos va a quedar otra. No nos va a quedar otra que regarlo. Así que nada, hijo. A ver, ¿tú qué vas a hacer? Esto está aquí, que se va a poner malo. Así que, mira, no. Vamos a hacerlo acá. Ahí. Muy bien. Maravilloso. Vale. Luna, hija, te canta el sobaquillo bastante. Pero bastante, bastante. Pero aún así, estás hermosa. Ya no lleva maquillaje, si os habéis dado cuenta, ¿vale? Simplemente, pues como es ella, belleza natural, ¿vale? Si acaso se maquilla en un poco de barro, ¿eh? Mete los dedos en el barro y se hace así y ya toma por saco. Bueno. Deciros también que la iluminación de los vídeos es un poco fuck, ¿vale? Porque tengo la ventana aquí, no aquí enfrente, entonces tela. Me he comprado un foco que cuando Aliexpress quiera traerme el maldito foco, pues lo pondré. ¿Vale? Pero mientras tanto, pues la vida. Vale. A ver. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Venga, así hasta que te aumente bastante lo que viene siendo el higiene. Vale, ahí. Y tenemos que tener cuidado con Luna, que está embarazada. Ya sabéis que las necesidades de las embarazadas bajan muy rápido. No bonito esto. Esto se limpia. Bueno. Antes de... Antes de... Quiero que vengas aquí y que por lo menos riegues un poco tú las plantas, ¿vale? Porque... Regar. Porque nuestra pobrecita Luna está bastante jodidilla con el embarazo, así que házlo tú y no me seas mal esposo. A ver, ¿cómo vas de higiene? Bastante bien. Vamos a lavarte un poco más las manos para que lo tengas bien arrecho todo. Ahí. Y tienes sueñito, lo cual... Pues mira, a dormir, chica. Bueno, limpias esto luego y a dormir. ¿Vale? Venga, va. Y tú, querido Joel, 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 venga, ponte a limpiar. Voy a limpiar. O esto se puede cosechar. Vale. No, cosechar todo. Mejor. Cosechar todo. Ponte a regar. Hay bastantes plantas que regar. No sé si puedes acceder a esta. Me parece que no, ¿eh? Me parece que no. A ver, venga. Riega todo. Cosecha todo. Sí, sí. Sí puede regar. Vale. ¿Por qué quiero todo esto? Pues porque me viene bastante bien para lo que viene siendo el tema. Y esto no está plantado. ¿Por qué motivo? Plantar. Plantar. No lo planté en el episodio anterior. Soy medio tonto. Plantar y plantar. Cereza. Vale. Ingredientes malos. ¿Por comer algo? Pues, chico, lo siento. Es lo que hay. Ni más ni menos. A ver, aquí. Regar. Regar el asunto. Y quiero ver si por acá... A ver. Aquí es donde se estrelló el avión. ¿Por aquí hay frutos? Me parece que no. Como es de noche, pues no es que yo vea muy bien, ¿sabes? Pero bueno. Vale. De momento, por aquí dentro de la isla no hay mucho más. Así que... Después de que acabes todo eso, te vienes a dormir, ¿vale? Y yo regreso cuando se despierten, ¿vale? Así que venga. Let's go. Vale, chicos. Luna se va a despertar. Luna es melancólica. De repente se ha vuelto melancólica por, sabéis, de pasar el tiempo a la isla. Los sims con este rasgo suelen sufrir tristeza, lo cual puede afectar a aquellos sims que le rodean. Pobrecita. Pues es lo que hay. A ver, fertilizar. Tengo la basura repleta y no puedo tirar la basura porque no hay un cubo de basura cerca. Así que no sé cómo voy a hacer eso, chicos. De verdad, no lo sé. Pero bueno. Tiene comida en alimentario, aparte de que tiene más hambre que los papos del tío Manolo. Tiene aquí pescado asado que se va a comer. Y los setoncios también se los va a comer. ¿Así crudos? Sí, crudos. Cuando estás en una isla y no tienen nada que comer, pues eso. ¿Vosotros habéis visto supervivientes por la televisión? O simplemente el último superviviente, el tío este loco que se va por ahí y se come bichos, gusanos, serpientes y todo lo que es igual, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo. A ver, yo tengo aquí una rana muy maja que voy a poner aquí a modo de... Pues yo qué sé, ¿sabes? O se me ha vuelto a romper eso. ¿Cómo puede ser posible? A ver, la rana aquí. De decoraciones. Vale, maravilloso. ¿Te acabas de despertar? ¿Por qué? Ah, ¿vas a limpiar? Primero prefiero que lo repares. Y luego que lo limpies. No sé, yo creo que es lo más lógico, pero bueno. Y también tenés hambre, pero ¿qué dice el loco? Por favor, no, 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 no. A ver, tú. Luna se sienta, ¿vale? Ahí a lo que viene siendo comerse el pescado. Estará en buen estado, ¿no? Sí. Calidad normal. Venga, va. Cometelo. 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 Quiero ir a los acantilados, ¿vale? Para echar un vistacillo a la zona. Y ya estoy pensando yo cómo hacer la cabaña. Pero necesito saber si... Y saber qué contenido personizado voy a usar. Y si no, pues sin contenido personizado. Pero bueno, ya tengo yo mis ligeras ideas, ¿vale? Mis ligeras ideas. Me gustaría que este siguiera lo que viene siendo construyendo, ¿vale? A ver, fabricar mueble, espejo, tabureta, maceta jardín y jardinera. No. ¿Esto qué es? Destreza manual. Tú vas a estudiar esto. Leer. Está demasiado incómoda. Pues vaya, pues no lo vas a hacer. Y tú tenías el destreza número 2, me parece. Sí. Para subir de nivel, ¿sabes? Ya ha subido de nivel, vale. Vale, vale. Esto es maravilloso. A ver si puedo hacer... Puede fabricar mesas auxiliares. Pues ya tenemos un mueble más. ¿Qué? Vamos a hacer estantería, pone. Y estante. Muy bien. Pues vamos a hacer eso. ¿Vale? Porque nos va a venir muy bien. Nos va a venir muy bien. ¿Qué te pasa? Tirar comida en mal estado. ¡Ay! ¡Qué delicada! ¡Qué delicada! ¡Madre mía del señor! Vale. Esto hay que cuidarlo. Regar. Aquí hay unas fresas que deberías de plantar. Vale. Y yo creo que tengo aquí más cosas. ¿Esto es un peral? Peral, sí. Vale. Tengo fresas. ¿Qué es esto? Cereza. También lo he plantado. Y los setoncios también lo he plantado. Vale. Bueno, de necesidad de la verdad está bastante bien. Lo que pasa es... Espíritu mañanero. What the fuck. Las habilidades aumentan por la mañana. Maravilloso. Ah, vale. Pues por el este que pusimos. ¿Qué te ha pasado? Bugueada. Bugueada. La na na na. Chica, responde. ¡Responde! Voy a tener que resetearla, ¿verdad? Sí. No pasa nada. ¿Cómo resetear los sims? Pues mira. Testing. Cheats. True. Si sabes escribir bien. No como yo. Vale. Shift click a la sim. Shift click, por favor. Shift click ahí. Restablecer objeto de depuración. Y ya está. Reseteada. ¿Qué te parece? Ya está. Es tan sencillo como eso. Ven. Vente. A regar. Y esto lo plantamos, hemos dicho. Venga, sí. Plantar el asunto. Vale. Está incómoda por el bebé. Que de hecho ya va teniendo más tripita. Mirad. No sé si van a ser dobles. La verdad, creo que sí. Por el rasgo que tiene el solar. Bla, bla, bla. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Uf. Aquí hay mucha basura, ¿eh? Buscar piezas. Oh. Buscar piezas. Tirar. Y esto también. Limpiar. Después de que hagas todo lo que tienes que hacer, majo. Es lo que toca. Venga. Y nosotros vamos a hacer eso. Y quiero ir a los acantilados antes de acabar el super episodio. ¿Vale? Para echar un vistacillo por allá. O volver a visitar a los señores de los taparrabos. ¿Qué te parece el tema? Madre mía. Qué susto me di. Todo el fandango gitano por ahí fuera. Madre mía. Es que es muy fuerte la vida. A ver. ¿Te puedes venir aquí? Gracias. Señora. Que te he mandado ahí. La obra de carpintería ha terminado. A ver. A ver qué me has hecho. Hermoso. Aquí está. Qué guay. Me es auxiliar. Me encanta. Es maravillosa. Maravillosa. Pues mira. La vamos a poner al lado de la camita. Así. Ahí. Vale. Mira qué bien. Ya tenemos una... El taburete este no me convence porque como que me saca un poco de lo que viene siendo el tema, ¿no? Voy a poner aquí los libros. Ahí voy a poner algunos libros para que no estén todos en el suelo, ¿sabes? Ahí. Aquí hay otro libro. Pero estos libros se recuperaron de las maletas después del accidente. Y bueno. Pues está muy bien que se pongan por ahí y todo eso, ¿no? A ver. Ahí no me cabe más. Pero aquí dentro sí porque aquí tenemos una mesita bastante apañada. Vale. Ok. Bueno. Pues ya vamos haciendo cositas gracias a la fábrica esta que es maravillosa. Y me habréis dicho que aquí se puede hacer casi todo. Lo cual me gusta. Te estás haciendo pis y tienes hambre. Madre mía. Estás un poco mal, ¿eh? Del asunto. Pero bueno. Mira. Es súper realista el tema de la barbita y todo. Después de unos meses aquí en la isla. Me encanta. Hacer estas cosas. Me encanta. Darle ese toquecito de realismo. Ah, es maravilloso. ¡Hala! ¿A que no lo has regado? Pues no lo has regado. Me cago en tu santa estampa. Que te vayas. Que te vayas a regar. Te he dicho. Gracias. Gracias. Y esto me lo vas a plantar. O sea que... Plantar. Ahí. Ya tienes la higiene baja de nuevo. Yo no entiendo la vida. No puedes pasar por el tronco este maravilloso. ¿A que sí? No pasa nada. Porque el tronco maravilloso este le vamos a poner ahí. ¡Hala! ¿Qué te parece? Vente. A plantar el asunto. Ven. Plantar. Aquí va a ser nuestro jardín especial. ¿Cómo que no? ¿Me cago en? ¿Será por la roca esa? Vamos a ponerla más para acá. A ver. Estos sims a veces son muy pesados. ¿Vale? Son muy pesados. ¿No? ¿No? Pues mira. Pues te lo pongo ahí. Como no lo plantes ahora te machaco vivo. Vale. Ahí. A ver. De nuevo. Necesitas lavarse la mano. Lavarse la mano. Lavarse la mano. Lavarse la mano. Lavarse las manos. Y se besa los dientes. Venga. ¿Cómo vas? Con el asunto de... Vale. Estás bastante bien. Son las doce casi. Y... Las doce. ¿Qué pasa a las doce? ¿Qué tenemos que tirar los dados para el poder de los dioses? Por favor. Que sea bueno. Por favor. ¿Estáis deseando que me toque algo malo? Y yo la verdad no. Porque tengo miedo de que me muera algún sim. ¿Vale? O sea. Por favor. Voy a tirar los dados. ¿Vale? Aquí veis que está ahora mismo. No sé si voy a enchufar bien. Espero que sí. En nada. Lo tiro y... Me ha salido un seis. Me ha salido un seis. No sé qué es un seis. Ahí lo veis. No sé si lo veis bien. Espero que sí. Un seis. Aquí en mi face. A ver. ¿Qué es un seis? Es que tengo ya aquí mi chuletilla. ¿Vale? Como si fuese un apunter del instituto o de la universidad. Pues igual. El seis. A ver. Seis. La marea está disminuyendo. Y un nuevo sim. ¿What? Se lava en tierra. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? Solo los dioses lo saben. Espera. What the fuck. El sim es totalmente al azar. En rasgos, aspiración y edad. Apariencia y sexualidad en su deseo. Si ya tiene ocho sims en el hogar puede ignorar esta voluntad. Asumimos que el sim murió en su agotador viaje. Puede colocar un esqueleto para que se vea realista. O sea que si tenemos ocho sim podemos hacer que este sim muera. Pero si no. Tenemos que añadir un nuevo sim. Vale. Esto si que me pilla por sorpresa. Vale. Chicos. Pues vamos a agregar. Voy a hacer una captura de esto por si acaso. De los dados. Vamos a agregar un nuevo sim. What the fuck. What the fuck. Vale. Pues un nuevo sim ha llegado a la isla todo ahogado. No sabemos de dónde ha llegado. Es todo un misterio. Pero lo vamos a averiguar ahora mismo. Bueno. ¿Cómo te quedas? ¿Vale? ¿Cómo te quedas cuando te digo que acaba? Acaba de aparecer un señor que se llama Adrián Anderson. Acaba de aparecer en los acantilados. Aquí justo debajo de la isla. Acaba de descubrir la isla y ya ha llegado para quedarse. Este es el nuevo integrante que parece que... Bueno. Pues es... Yo creo que está bastante experimentado en la supervivencia. Por lo menos se le ve preparado. Ha hecho ropas con sus propias manos. Todo apunta a ello. Pero es simplemente pues otro más. Otro superviviente más. Como veis no tiene habilidades. No tiene nada de momento. Y va a ser un superviviente más. Es adulto. Eso sí. Y bueno. Sus aspiraciones son pues este entusiasta del aire libre. Que nos va a venir muy bien. Y de personalidad es creativo. Fan del aire libre. Coleccionista. Y activo. Creo que nos va a venir muy bien a la isla. Así que... A ver. ¿Por qué no vienes a conocer aquí a tus colegies? Ahora. Yo no sé realmente. Ven aquí. Yo no sé. Bueno. Ya tenemos tres sims. Que tampoco para los ocho. Más el embarazo. Que yo no sé cuánto van a salir de ahí. Pero yo qué sé. El caso. Que yo no sé qué tal se van a llevar estos. No sé de dónde ha salido este señor. Si es bueno. Si es malo. A ver qué tal. A ver qué tal con esta gente junta. La verdad. No lo sé. Pero bueno. Quiero que limpio. La obra de carpintería ha acabado. Vale. Ok, mijos. Creo que todo esto lo voy a usar. La estantería y tal. Para... Bueno. Lo voy a poner aquí por lo de ahora. ¿Vale? Pero lo usaré. ¿Vale? Para lo que viene siendo la cabaña que tengo que hacer. Prontito. ¿Qué es esto? Uf. Qué asco. Por un ser vivo. Qué ser vivo. Ni qué leches. A ver. Yo creo que debería de poner un cubo de basura por aquí fuera. Ya me diréis vosotros si queréis que lo ponga o no lo ponga. Porque es que si no, no puedo tirar la basura y se va a acumular y es un rollo. Bueno. No sé. No sé realmente qué hacer. Pero bueno. Te vas a hacer pis muy fuerte. Oh my god. Y tan fuerte. Ven aquí. Fertilizar. Fertilichar. Por favor. Fertilicha. Fertilicha. Y luego te vas a poner a encender esto para hacer algo. Digo yo. A ver. ¿Dónde está el new superviviente? Vale. Ahí está. El señor no es que sea muy limpio porque está lleno de mierda. ¿Vale? Le come la mierda al pobre. Mira el del cuerpo. Mira todo esto. A ver cuando llegue lo vamos a poder ver mejor. Venga hijo. Llega. Bueno. Preséntate aquí a esta. Elogio sincero. Y vamos a preguntar qué tal le ha ido el día. Oye. ¿Qué tal? ¿Vale? Me quedo aquí en la isla. Oh my god. Tiene un bañador de leopardo. Es maravilloso. Mírale. Este es el señor superviviente. Que está comito a mierda el señor. Pero bueno. Ahí está. El asunto. ¿Y tú qué? ¿Qué es con tu vida? Mírale. ¿Qué haces? Vale. Muy bien. Atravesando ahí todo. La vida me encanta. Es maravilloso. Bueno. Te vas a poner a comer. ¿Vale? Si no te importa. Querido. ¿Tienes hambre? Claro que tienes hambre. Asar. Venga. Perritos. Vale. Se están presentando. Lo cual está muy bien. ¿Vale? A ver si este señor es bueno. Es malo. O qué diablos. ¿Practicar canto? ¿Cómo que practicar canto? A ver señor. Tú que eres experto en supervivencia. O eso parece. ¿Por qué no te pones a pescar para comer? Venga. Pescar. Arreale. Vamos. A pescar se ha dicho. Vale. Pues tenemos otro sim en el reto. Los dioses hoy se han portado muy bien con nosotros. Así que estupendo. Fertilizar. Fertilizar. Venga. Fertilizar. Y te vas a poner a leer. Está incómoda. Chica. Deja de estar incómoda. Bueno. Pues al final no hemos ido a los acantilados con esto del nuevo integrante. Yo es que me he quedado todo loco. La verdad. Cepíllate los dientes ya que estás. Bueno. No. No te cepilles los dientes. Cuida de las plantas. Bueno. Es que el higiene le baja súper rápido. A ver si hacemos ya la base de las manos. A ver si hacemos ya prontito la bañera. Chico. Tienes que hacer la bañera. ¿Vale, Joel? No es personal. Vale. Ya está como loco ahí con sus historias para no dormir. Bueno, chico. Pues tú ahí te quedas. Vale. Pues vamos a ir dejando este episodio por aquí. ¿Vale? Inesperado de este nuevo integrante. Mírale. Todo lleno de mierda. Me encanta. Es maravilloso. Con sus ojeras y sus cosas. Mírale. ¡Ah! ¡Has pescado! ¡Has pescado! Venga, 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 venga. Un pez. Pues no. Pues se ha escapado. Pues chico. Vaya un fail. Vaya un fail. Mira. Aquí de las colecciones tú maravillosas. Tampoco es que tengamos aquí gran cosa. Y todo esto nos queda por descubrir y tal. Pues nada, chicos. Vamos a dejar pues este episodio por aquí. ¿Qué os parece? El nuevo integrante. Yo es que alucino. En esta serie cada día pasan cosas nuevas. Madre mía. Está todo fatal. Rugidos estomacales. No suena nada bien. Chica. Es que no podemos. Yo creo que voy a tener que poner un cubo de basura o algo por aquí. Porque fuera... No sé. No sé qué es lo que voy a hacer. Pero esto está muy mal. De verdad. Está muy mal. A ver. Añade leño. Porque este tonto el culo se le va a apagar el fuego. Mírale. Mírale. Además se acaba de llenar de porquería. Por la higiene. Madre mía. Qué desastre. Bueno, chicos. Pues nada. Espero que os haya gustado un montonazo este episodio. Nos vamos a ver en el siguiente. Así que... Dejarme un buen like. ¿Vale? Un comentario. Y espérate un segundo. Espérate un segundo. Que le voy a pasar comida a este. Porque no le apetece mucho cocinar el asunto. Parece ser. Te voy a pasar unas peras. Te vas a hinchar a peras, majo. ¿Qué es esto? A ver. Peras para ti. Para que te comes unas cuantas peras. No puedo pasar todo entero. Sí. Ahí están. Vale. Las peras para ti. ¿Vale? Y te comes... ¡Oh! Fertifruta. Ah, no. Fruta de dragón. Comer fruta de dragón. Comer. Comer. No me había dado cuenta de que tenía aquí todo esto. Pero bueno. Comer seta. Setoncios. Venga, come, hijo. Que te vas a desnutrir. Sí, hijo. Apestas. Apestas. Pues nada, chicos. Aquí con Joel comiendo y el fuego. Nos despedimos. Espero que os haya gustado de nuevo. Dejadme un buen like. Un comentario. Y si no estáis suscritos, hacedlo. Porque me parece muy, muy feliz. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Claro que sí, Joel. ¡Claro! ¡Chao!